Para los traficantes de personas y de drogas, el mar es otra de las alternativas para llevar su mercancía de México a Estados Unidos y se juegan el riesgo de perder sus cargamentos o ser detenidos. Pero en el caso de quienes buscan una vida mejor, saben que en el intento la vida está de por medio y muchos se quedan a medio camino. Esta es la primera parte de nuestra serie especial de Contrabando. A veces es un simple reto al destino, pero en la mayoría de los casos poner en riesgo la vida para buscar un futuro mejor es la moneda de cambio para los inmigrantes. Así le pasó a Nabor Rojas, que tenía una vida prácticamente hecha trabajando como chef en Oakland, pero cuando enfermó su padre tuvo que viajar a su natal Oaxaca y regresar a Estados Unidos cuando ya no se pudo hacer nada. Sin papeles, lo mejor que encontró fue hacer el viaje por mar en una lancha operada por traficantes de personas. Pues nos dijeron el precio, ¿verdad? ¿Cuánto nos iban a cobrar? ¿Cuánto? A mí me iban a cobrar ocho mil, había otras personas que diez mil, doce mil. Nabor cerró el trato. Llegó en Senada, Baja California y cuando cayó la noche se metieron veinte personas a una lancha, entre ellas una mujer, dos coyotes o traficantes de personas y diecisiete hombres. Les dijeron que el viaje era seguro. Lo único que iba a pasar que nos íbamos a mojar las rodillas, ¿verdad? Cuando desembarcáramos, pero pues no, no fue así. Y no fue así porque después de diez horas de viaje los descubrieron. Pararon la máquina de la panga a balazos. Según Nabor, la lancha de las autoridades se les echó encima y los impactó. Se fue encima por completo, a toda velocidad, encima de nosotros. Me hice a un lado todavía y clarito sentí como todavía pasó rozándome la mano. Luego, asegura, comenzó una pesadilla en Altamar. Que unos sí salieron volando de ellos, unos con el dedo roto, la cabeza rota, golpeados, sangre en el agua. La panga se volteó y otro inmigrante que no sabía nadar, desesperado, se agarró de Nabor. Se tuvo que ayudar de mí, me hizo tragar agua dos veces, tuve que escapar de él para sobrevivir. Nabor aún recuerda que antes de zarpar, cuando todavía estaban en Ensenada, la única mujer que abordó la lancha les hizo de cenar a todos. Después del siniestro, la perdieron de vista. Entre los compañeros, entre todos, fue que levantamos la panga. Fue cuando salió medio cuerpo de la muchacha. Para entonces, la lancha de la patrulla fronteriza ya había salvado a los demás, pero para ella fue demasiado tarde. Claramente podía verse en su semblante, su cara, pues, como ya no, sus labios ya estaban echados, morados, toda ella. Ya no, le estuvieron dando 45 minutos a CPR. Según este agente de la patrulla fronteriza, no fueron 45, sino 60 minutos en los que intentaron resucitarla. Solicitamos una entrevista con la patrulla fronteriza para conocer su versión sobre la muerte de esta mujer inmigrante y sobre los hechos que sucedieron en junio pasado. Nos dijeron que no harán declaraciones mientras el caso continúe bajo investigación. De la misma forma, nos contestó la Fiscalía de San Diego, California. Los dos traficantes de personas fueron detenidos y a los 17 sobrevivientes los entregaron a autoridades de inmigración. Algunos, como Navor, salieron libres bajo fianza y, mientras esperan sus audiencias ante el juez, piden que los responsables de chocarlos paguen por lo que hicieron. Que se haga justicia con la compañera, que en paz descanse. Nosotros también, yo creo que como seres humanos, necesitamos que se nos respete en alguna forma. Los sobrevivientes a este evento han contemplado tomar acción legal contra quien resulte responsable, aunque por ahora parece que solo los familiares de la mujer que perdió la vida han encontrado asesoría legal para proceder con la querella. El flujo de traficantes de personas y de drogas por mar ha hecho que las autoridades redoblen esfuerzos y mejoren su tecnología. Nosotros nos adentramos en la intimidad de la Guardia Costera dentro del buque que este año rompió récord logrando decomisos históricos. La historia se la presentamos esta noche a las 11. Lograr un decomiso récord de drogas no es cuestión de suerte. La hazaña la lograron elementos de la Guardia Costera asignados a la ciudad de Alameda. La misión duró varios meses en Altamar y sus tripulantes nos dejaron entrar al buque que se convirtió en su casa y en el arma de combate para evitar que decenas de toneladas de cocaína entraran por las costas de California. El Straton regresó al área de la bahía Majestuoso. Y no era para menos. Después de una extenuante misión en Altamar, llegó a Boen Puerto. El navío y sus tripulantes asignados al Distrito 11 de la Guardia Costera ubicado en la ciudad de Alameda, este año se convirtieron en noticia en California. Lograron el decomiso histórico de más de 70 toneladas de cocaína y salvaron vidas. Tomando las drogas y para que no se entran los estadounidenses. Cuando hay que comunicarse con los traficantes, en muchos casos hablar español es indispensable. A mí lo que me tocó hacer es capturar con un equipo, claro, los narcotraficantes y capturarlos y procesarlos. Los criminales utilizan lanchas rápidas o semisumergibles para intentar pasar desapercibidos. Pueden viajar de día o de noche y muchos al verse descubiertos intentan deshacerse del cargamento. Mi labor es la responsabilidad de la seguridad de nuestro equipo. Yo cargo una pistola. Dentro del Stratton hay lanchas interceptoras y Sandra Collins está asignada a una de ellas. Una vez que identifican al objetivo, en cuestión de minutos, el equipo está en el agua para detener a los criminales y ella hace las preguntas. La nacionalidad que hacen ahora en el agua, si tienen armas, cosas así, confirmar las preguntas que mis jefes tienen. En la mayoría de los casos, los traficantes simplemente se rinden. Saben que es inútil abrir fuego y que en la inmensidad del mar no hay manera de escapar. Con sus 418 pies de largo, el Stratton se convierte prácticamente en el hogar de 115 tripulantes asignados a diferentes tareas. Navegación, ingeniería, médicos, la cocina. Ahí adentro a veces los días se hacen largos y más aún cuando la familia está esperando en tierra. Lo más largo que he pasado sin ver a la familia en la misión fue unos casi seis meses. Y bueno, es un poco duro, se echa de menos la familia. David Camel es ingeniero informático y comparte dormitorio con cinco compañeros. Sobre su cama tiene las fotos de sus dos hijos y cuando tiene tiempo se comunica con su esposa por medio del correo electrónico. Hay una ducha y un baño que compartimos. También tenemos una tele para cuando tenemos poco tiempo libre. Y aunque parezca extraño, el tiempo libre nunca sobra. Siempre hay tareas asignadas y deben estar listos para cualquier emergencia. Cuando capturamos a los narcotraficantes se siente muy bien porque ha estado en el agua por mucho tiempo. Para la Guardia Costera, la cifra récord de más de 70 toneladas de cocaína decomisadas durante el año fiscal 2015 podría responder a varios factores. Una mayor colaboración internacional, un incremento en la actividad de los cárteles de la droga, pero sobre todo el uso de mejor tecnología. El Strattor es un buque nuevo y tiene el equipo más sofisticado para detectar y someter las amenazas. Pero el crimen organizado no se rinde. También se actualiza y siempre busca nuevos métodos para traficar las drogas. A la Guardia Costera solo le queda estar lista para volver a zarpar. La fuerza de los hispanos se ha convertido en un factor determinante y cada vez son más los que se gradúan de la Academia y de la Guardia Costera. Por ahora conforman el 13% y están asignados a todo tipo de tareas, pero esto además se suma a la ventaja de que pueden traducir al español. Ramón, regreso contigo.